hola muy buenas eres el administrador de un blog en blogspot y le quieres poner un efecto navideño bien te voy a enseñar cómo hacer esto y veamos cómo cambiaría por ejemplo nuestro blog de una forma sencilla y fácil lo primero que debes de ir es a mi blog de clase denominados 74 pro punto blogspot con punto es y ahí vamos a irnos a una de las que en una de las etiquetas de los artículos que yo he creado denominado estrellitas en tu blog bien cogeremos el código javascript botón derecho copiar este código lo ha elaborado un compañero de informática simplemente vamos a utilizar el mismo nos autentificamos con el usuario y contraseña bien ahora nos deberíamos de ir a diseño y dentro de diseño vamos a agregar un gadget de html javascript así de sencillo en cualquier parte de la pantalla porque no va a salir yo lo voy a poner en lo por ejemplo aquí en el pie con derecho y tendremos que seleccionar código html javascript ahí lo tenemos le damos añadir bien yo voy a poner por ejemplo efecto de estrellas navidad html barra javascript esto es un título para que yo me acuerde en el contenido vamos a pegar realmente el javascript le damos a guardar pulsaremos ahora en guardar la disposición y fijaos como al refrescar nuestro blog automáticamente nos va a salir con un efecto navideño ahí lo tenéis bastante chulo y muy interesante para poderle dar a nuestras páginas en este caso nuestro blog por un toque más alegre y más divertido vale bien pues eso es todo